Hoy vengo especialmente enfadado y vengo especialmente irritado porque justo antes de ponerme a grabar pues solo se me ocurre a mí mirar Twitter y ver que está rebrotando el coronavirus, chavales. O sea que quiero ahí aplausos, eh, quiero aplausos, quiero aplausos, quiero ovaciones, quiero likes, quiero suscripciones, todas en honor a esos cientos de retrasados mentales, con perdón a los retrasados mentales que seguramente tengan un coeficiente intelectual superior a esta clase de engendros, los cuales se la pela absolutamente todo y están haciendo que el bicho vuelva a lo que viene siendo nuestra sociedad. O sea que aprovechad, eh, haced lo que tengáis que hacer, comprad cintas de deporte, rodillos de bicicleta, mancuernas, toda esta mierda, lo que necesitéis para estar en vuestra puta casa otra vez porque de aquí a nada estamos otra vez confinados, ¿vale? Viendo el rendimiento que está dando esta sociedad, bueno, no defrauda, eh, no defrauda, de verdad, o sea, ni mascarilla, ni su puta madre, pum, repuntes aquí, repuntes allá, la gráfica iba así, iba así, y eeeepa. Pues nada, que alegría el broto y mis cojones en moto, ahora sí. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva Smart Bank Review, y perdonadme por esa intro, pero de verdad, es que me caliento, es que me toca los cojones, me los toca, tío, porque vimos que murió un mogollón de peña, vimos que se nos puso la mierda hasta el cuello, salimos más o menos de la mierda, poco a poco con no sé cuántos miles de muertos, y repetimos, ¿eh? Repetimos, como las natillas danone, natillas danone, listas para gustar, pues aquí, corona, virus, listo para rebrotar, venga ya, tío. Puta madre, tío, es que, pfff. No voy a salir por ahí porque me caliento, de verdad, y no quiero entrar ahí a calentarme, y entre enfado y empezar, quiero deciros que el viernes a las 9 de la noche en mi canal de Twitch estaremos reaccionando en principio al Sporting, pero con un ojo puesto porque se juegan todos los partidos a la vez. Os espero a todos en Twitch, twitch.tv, barbita el Lopi23, o si entras en Twitch, buscas el Lopi23, el que sale ahí, ¿eh? Ese soy yo. Vamos al tema que lo que nos interesa es la Liga Smart Bank. Nos quedan dos jornadas, todo por decidir, todo o casi todo, nos falta por decidir un puesto de ascenso directo, nos falta por decidir dos puestos de descenso, y falta porque se esclarezca todo el tema del playoff, que es una puta locura. Antes de nada, desde aquí, muchísimo ánimo a la afición de Racing, a la afición de Extremadura, que ya están descendidos matemáticamente. También aprovecho para dar la bienvenida al español, a la Liga Smart Bank, y digo dar la bienvenida porque no creo que el Sporting suba, sinceramente no creo que entremos en playoff, eso lo hablaremos después. Y bueno, pues despedirnos del Cádiz, que bueno, pues se va para primera, así que enhorabuena. Un equipo que me cae bien, me cae en gracia, me cae simpatizo con ellos, y bueno, pues que van para primera, van para primera y a tope. Ahora como siempre empezamos por los resultados, analizamos la clasificación, y miramos la próxima jornada con mis pronósticos, y espero que también los vuestros. Vale, arrancamos con un partido que yo creo que al que no haya sorprendido, pues no sé. Racing 1, Huesca 0. Racing descendido, último, Huesca. Segundo, con nociones de apretar arriba, de alejarse de Almería, de Zaragoza, de meterse en la purísima pomada del ascenso directo. Pum, pecho fría contra un equipo descendido. Acojonante, ya para abrir boca de jornada, ¿vale? Las Palmas 1, Mirandés 0. El Mirandés que estaba ahí, bueno, pues con 53, que si ganaba podía un poquitín atacar el playoff. Las Palmas que si ganaba, pues se alejaba ya más o menos de abajo al 100%, asegurando permanencia. Bueno, pues ganó Las Palmas. Cadiz 0, Fuenlabrada 1. Pecheada del líder que, si no me equivoco, con un empate le servía. Y pues pecheó, pecheó con Fuenlabrada, que a su vez, pues vamos, asoma el hocico en la zona de playoff. Deportivo de la Coruña 2, Extremadura 3. Tócate los cojones, otro descendido, metiendo en problemas a algún equipo. En esta ocasión al Deport. Además, en un partido que empezó ganando el Deport, remontó Extremadura, empató Deport al segundo marco Extremadura. O sea, de locos el partido. Y el Deport, pues que está con 48 puntitos, hay ahí... Cuidado, cuidado. Numancia 1, Ponferradina 0. Numancia que sale de la zona de descenso con esa victoria, pero ojo la Ponferradina. Lleva una racha de, creo, son 6 perdidos consecutivos. Y se está complicando de una manera, pero de locos. Lugo 2, Girona 2. Un empate del Lugo en el 95-96, que tuve, pero exagerado de menciones en Twitter e Instagram. Con el hopi-gold del Lugo, el hopi-gold del Lugo, gol del Lugo otra vez y tal. Por la coña de aquella vez que el Sporting, pues, ascendió con el gol del Lugo en Montevideo. Y ese punto, que aparentemente era un empate del Lugo, no. Un empate que lo pone al píxel de salir de descenso. O sea, 46 puntos, bueno, pues bastante cerca de otros equipos. Y qué coño, les da vida. O sea, ese punto les da vida. Otro partido completamente inesperado. Real-Zaragoza 2. Real-Oviedo 4. ¿Vale? El Zaragoza, que si ganaba, adelantaba a Huesca. Se colocaba en ascenso directo para depender de sí mismo el subir a primera. ¡Pum! Le clava 4. El Oviedo en casa. Además, estuvimos reaccionando a ese partido. Evidentemente, con este resultado el Cádiz ascendía porque perdía Zaragoza. También había perdido el Huesca. Bueno, pues el Cádiz, con este resultado, fue equipo de primera división. Pero el Oviedo, bueno, hizo un partidazo. Acomunante, o sea, tengo que decirlo, reconocer, porque es que hizo un partidazo de la hostia. Pasó por encima del Zaragoza, que si en vez de ser un 2-4 es un 2-8, pues te lo creo. Callaron un penalti. Bueno, 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 bueno. Nada, muy de locos, muy de locos. Sporting de Gijón 2, Málaga 1, victoria del Sporting. Lo mismo, tenéis pospartido, tenéis reacción, tenéis vídeos en el canal. El Sporting, bueno, pues una victoria que, cierto es, nos afianza ya 100% de nuevo en la división de plata. 54 puntos, bueno. Almería 3, Rayo Vallecano 2. Almería, que con esta victoria, pues, se pone muy bien en playoff, pero muy cerca del ascenso directo. Presionando directamente a Huesca, ¿vale? O sea, al mínimo fallo que pueda haber por ahí, el Almería se puede meter en los puestos de ascenso directo. Por otra parte, el Rayo, bueno, pues queda un pelín descolgado, pero aún tiene opciones de playoff. Elche 2, Albacete 0. Albacete, que con ese resultado, cierto es que se complica y que siga ahí abajo, pues también empatado con el Lugo, que se favoreció de esa derrota. Y, bueno, pues el Elche en playoff, con esa victoria, 58 puntitos, playoff. Y Alcorcón 0, Tenerife 0, empate sin goles. Al Alcorcón, bueno, 54 puntos y al Tenerife 55. Están ahí, pues un poquitín como el Sporting, que sí, que no... Vamos a revisar la clasificación muy rápido. Tenemos en descenso Racing y Extremadura ya confirmadísimos. Segunda B, 33 y 40 puntos. Con 46 encontramos a Albacete y Lugo, que ahora mismo también descenderían. Cuidado, 46 puntos, ¿eh? Quedan 6 puntos en juego, recordemos. 47, Numancia, 48, Depor y Ponferradina, 49, Málaga, 50, Real Oviedo, que en teoría sería la cifra de la salvación. En teoría es con lo que se suele especular temporada tras temporada, pero este año puede ser que sean los 52, 51, depende de los resultados que se vayan dando. Luego encontramos Mirandés 53, Las Palmas 53, 54 tiene Alcorcón y Sporting, 55, Tenerife, 56, Rayo, 57, Buenlabrada. Estos, pues ahí como en tierra de nadie, ¿no? 58, Playoff, ahora mismo Elche, 60, Girona, 62, Zaragoza, 63, Almería, 64, Huesca y ya ha ascendido con 69, Cat. Así es como tenemos ahora mismo la clasificación, ¿vale? O sea, ya veis que va a haber salseo puta madre. Vale, vamos ahora con los partidos, que es una cosa que nos interesa bastante. Pues voy a ir de abajo arriba porque se juegan todos a la misma hora, ¿vale? Según los tengo aquí delante. Tenerife contra Lugo. Lugo, 46 puntos. Tenerife, 55. Lugo necesita la victoria sí o sí para salir de ahí abajo. Tenerife, si consigue la victoria, pues en función de otros resultados puede acercarse a los puestos de playoff. Empataría con Elche en función del resultado de Elche. Pero bueno, yo aquí me mojo y quiero que gane Lugo. Yo quiero que gane Lugo, ¿vale? Porque yo quiero que el Lugo se salve. Real Oviedo, Racing de Santander. Tenemos al Oviedo con 50 puntos, lo que hablamos, prácticamente salvados. Racing de Santander, descendidos. Aquí sí que es cierto que tal vez sea de los partidos en los que menos se juegue nadie, ¿vale? Porque el Oviedo sí que es cierto que todavía a lo mejor necesita algún puntín para salir de abajo. Pero depende también de muchos factores, de muchos equipos. Hombre, a ver, aquí yo por seguir la costumbre quiero que pierda el Oviedo. Pero que tampoco va a ninguna parte esto. A mí esto al Sporting no me afecta. Rayo Vallecano contra Las Palmas. Encontramos al Rayo con 56. Las Palmas con 53. Si Rayo gana, pues apura sus opciones de entrar en playoff. Las Palmas, a ver, Las Palmas podría ser 59. Y bueno, sería prácticamente imposible. No sé qué porcentaje tendrá un 0,0000001 de entrar en playoff. Pero bueno, a mí aquí me interesa que gane Las Palmas. Ya está, que gane Las Palmas. Y pues por si el Sporting gana, sabes, que nos acerquemos ahí. Pero tonterías mías. Ponferradina Almería. Ponferradina se juega a la vida. Está en modo pecho frío absoluto. Perder, 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 perder. A lo loco, a lo loco, Caxe. A lo loco, Caxe empieza a meter goles. Tú y Yuri empezar a meter goles. Sé lo que te digo. Pum. Tenéis el partido contra Almería. Que por otra parte se juega al ascenso directo. ¿Vale? Así que... Yo digo Ponferradina. Pero... Mirandés Deportivo de la Coruña. Deportivo 48. Mirandés 53. Mirandés como el Sporting. Salvaos más o menos. El Depor o gana o se va a meter de nuevo muy en la pomada del descenso. Así que... No sé Depor. No sé cómo lo veis, ¿eh? Yo voy a decir que gana Depor, pero... Málaga al Corcón. Málaga 49. Al Corcón 54. Pues bueno, tenemos lo mismo. Al Corcón empatado a puntos con el Sporting. Por lo tanto, quiero que gane Málaga. Pero vamos, que Al Corcón tiene una última bala de eso. Pues de ganar y esperar a ver qué pasa por arriba. Y por otra parte, Málaga tiene 49 y necesita ganar para no complicarse. Pues vamos a decir que gana Málaga. Estoy yendo prácticamente todos los partidos con el más débil. O sea que luego no me digáis que no acierto ninguno. O a lo mejor los acierto todos, porque esta liga es una puta locura, ¿eh? Huesca Numancia. Huesca 64. Dependen de sí mismos para conseguir el ascenso directo. Numancia 47 al píxel de los puestos de descenso. A ver, aquí sí que voy a tirar de localía. Voy a tirar de Huesca. Voy a tirar de sentido más o menos común, porque... El Huesca la libró. Libró muy gordo de que no ganase Zaragoza para adelantarlos. Llega Almería presionando. A Sartén por el mango. O sea, dependen de sí mismos. No sé, Huesca. Hijos, ¿qué me queréis contar? Girona, Cádiz. Cuidadín al partidazo. Girona 60. Cádiz ha ascendido ya con 69. Cierto es que Cádiz, pues entiendo que ya irán completamente relajados. Sí que es cierto que Cádiz le interesa quedar primero porque te dan más pasta, ¿vale? Aquí, según cómo quedes en clasificación, te dan más dinero o menos. Yo entiendo que Cádiz saldrá a competir, pero es que Girona tiene que salir a matar. Vamos a tirar de localía. Girona. Fue en la brada contra el Che. Otro partidazo fue en la brada al Pixel de playoff 57. El Che 58 dentro de playoff. O sea, esto es un caraperro absoluto, ¿vale? Yo aquí voy a hacer un empate a tomar por saco. Extremadura Sporting. Pues hablamos de Extremadura descendido. 40. Sporting 50 y qué? 54. En tierra de nadie. Digo que gana Sporting, pues porque es el Sporting y es mi equipo, pero no sé. Tampoco... No sé. No sé. A ver qué haciuki. Y para cerrar, Albacete-Real Zaragoza. Real Zaragoza, 62. Albacete en descenso. Yo creo que lo lógico es que gane Zaragoza. Pero vete tú a saber qué cojones pasa con Zaragoza que en los últimos cinco lleva cuatro perdidos. De verdad que la jornada va a ser una locura. Os vuelvo a repetir que estaremos en directo reaccionando a estos partidos. Que por favor me acompañéis en Twitch porque va a ser una locura. Estaré con el mariscal. Estaremos allí chiflando en HD4K. Y bueno, pues que no sé. Que vosotros en comentarios cómo veis todo esto. Lo del coronavirus y lo del fútbol, ¿eh? O sea, vaya puta locura la segunda división, ¿eh? Es que es así. Es una locura. Yo sin más gente me despido, ¿vale? Os invito que también, pues, os suscribáis aquí. Dejéis un pulgar arriba. Aparte de Twitch, tengo Twitter, tengo Instagram. Estoy haciendo el gilipollas ahora en TikTok también por si me queréis seguir allí haciendo bailes. Bueno, bailes muchos no, pero doblajes y mierdas que se me van ocurriendo. Por si queréis pasaros por allí, me ponéis un comentario lopi. Llegué hasta el final del vídeo y me vine a TikTok, ¿vale? Me pones eso, te dejo un me gusta ahí en TikTok, chaval. Que flipes, o sea, que parto el pulgar dando ya el móvil. Y nada más gente, me despido. Espero que tengáis un poco de cuidado con el coronavirus, locos. Que está la cosa, me cago en su puta madre otra vez pegando. Y nada, un abrazo de parte de vuestro tío Lopi. Venga, que nos queda un poco de segunda división ya. Un par de jornadas, viernes y lunes. ¡Chao!